¿Mehmet? ¿Puedo llamar al señor Hini? Pero Gumus, nosotros ya hablamos de esto. ¿Para qué molestarlo? Bueno. ¿No vas a tomarte tus pastillas? Estos niños me hicieron olvidar las medicinas. Aún no puedo creerlo. Por favor, no te alteres, tesoro. No mereces esto. Tómalas. No existe nada que el tiempo no pueda curar, tranquilo. Incluso yo estoy casado. He hecho todo lo que he podido para que sean felices. Y ellos en un momento lo lograron. Aprendieron a amarse el uno al otro. Al principio pelearon mucho, pero así se enamoraron. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero lo intentaron. Y se enamoraron. Cuando los miraba, veía tanto amor en sus ojos. Aprendieron a amar, pero no a perdonarse. ¿Por qué todo esto, Mehmet? Sí, sabía que iban a enojarse, pero nunca imaginé que tanto. Creo que fue muy sorpresivo para ellos. Están exagerando. Ellos ya lo sabían. Yo les dije que se había acabado. Se los dije. Pero saqué una buena lección de todo esto. Y créeme que la aprendí muy bien. Nunca más dejaré que alguien interfiere en mi vida. ¿Piensas que eso es lo que quieren? ¿Crees que lo único que quieren es interferir en tu vida? ¿No será que están así porque te quieren y te valoran, Mehmet? Gumus, si tú estás enojada con ellos, no me culpes por eso. ¿Qué hablas? No estoy enojada. Por supuesto que lo estás. Pero busca otra persona para desquitarte. No te equivoques conmigo. No entiendo nada de lo que dices, ¿sabes? Lo único que entiendo es que no puedes ver otra realidad que no sea la tuya. Siempre eres la víctima, nunca el responsable. Eso es lo que piensas, Gumus. Sí, eso es lo que pienso. ¡Mermet, mira! ¡Mermet, cuidado! ¡Mermet, cuidado! ¡Mermet, cuidado! ¿Mermet, qué pasó? Gumus, ¿estás bien? Sí, creo que sí, pero... Yo estoy bien. Tu frente está sangrando. Tranquila, estoy bien. Estás sangrando. Tranquila, tranquila. Escúchame, ahora deberíamos salir del auto. Mehmet, Mehmet, mis piernas, mis piernas están atascadas. No puedo moverme. No puedo moverme, están atascados. Espera un segundo, cálmate, cálmate. Déjame salir del auto para mirar desde afuera. Ven. Ven. Ven, me. No puedo salir. Tranquila, tranquila, mi amor, cálmate. ¡Puedo, no puedo! Tranquila, voy a sacarte de aquí. Es que la puerta no se mueve. Empuja conmigo, Gumus. La estoy empujando, pero no se mueve. Podemos abrirla, Gumus. Mehmet, no empujo, pero no puedo abrirla. ¡Partí, gracia! Amor, ¿viste mi teléfono? No, no, me ves. Ay, no está por ningún lado. Inténtalo como algo. Déjame tratar. No puedo salir, no puedo. Estoy atascada. Vas a salir, tranquila, vas a salir. Vamos. Vamos. ¡Con fuerza! Una vez más. Tratemos una vez más. ¡Vamos, vamos! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Meghmet, el auto va a explotar! ¡Hay fuego, Meghmet! No, no, tranquila. No va a explotar. ¡Meghmet, el auto va a explotar! ¡No te preocupes! Intentémoslo una vez más. No te preocupes. No pienses en eso, mi amor. ¡Ahora! ¡Meghmet, no puedo sacarlas! ¡No me puedo mover! Espera, espera, cálmate. Voy a romper el vídeo. Bueno, creo que así vas a poder salir más fácil, ¿de acuerdo? Cúbrete la cara con el abrigo. ¡Cúbrete la cara con el abrigo! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Lo voy a sacar de aquí, amor. Mírame. Voy a sacarte, pero vas a tener que ayudarme, ¿de acuerdo? Pero está bien, está bien. ¡Meghmet, esto no funciona! Tranquila. Intentémoslo una vez más. ¡Puedo moverme, no lo ves! Cálmate, Gómez. ¡Meghmet, no puedo, me duele! ¿Dónde está el maldito teléfono? El auto va a explotar, ¿verdad? ¡No, no va a explotar! No me mientas, por favor, va a explotar. Vamos, escucha, saldremos del auto antes de que explote, ¿está bien? ¡Meghmet, por favor, tú puedes salir de aquí, yo no puedo! No, tú también vas a salir. Yo voy a sacarte. Alguien nos va a ver y nos van a ayudar, tranquila. Te lo pido, por favor, estamos perdiendo el tiempo. ¡No te lo pido! ¡Sál del auto! ¡No seas ridícula! ¡Sál del auto, por favor! No me voy a mover de aquí, Gómez. No lo voy a hacer. Tienes que salir. No voy a hacerlo. Tenemos que pedir ayuda. ¿Quién va a ayudarnos? Alguien va a ayudarnos, Gómez, alguien. ¿Podemos intentarlo otra vez? ¡Por el amor de Dios, está por explotar! ¡Alguien debe haber llamado a una ambulancia! ¡No me estás mal, por favor, Melek va a necesitar al menos uno de sus padres! ¡Meghmet, sálvate tú! No vuelvas a decir eso. Melek nos necesita a los dos. Ahora déjame sacarte de aquí. Te lo pido, por favor, no insistas. No podré salir de aquí. Si no fuera por ti, yo estaría muerto, Gómez. No voy a ir a ningún lado. Escucha, si vas a morir, moriremos juntos. Cariño, por favor, sal de aquí. Piensa en nuestra hija, por favor, sálvate. Mira, Max, no, no hay tiempo. ¡Sálvate tú! ¡No se dejen en su lado! ¡No! No, no, no. No, no, no. ¿Cómo? ¿Te sientes bien? Sí, sí, estoy bien.